El Perú crece y el trabajo de todos los peruanos lo hace posible. Amas de casa, estudiantes, pequeños y grandes empresarios, todos con una misma misión, hacer un Perú grande. Hoy, tú también puedes ser el protagonista de este gran cambio. Así que prepárate y ponte en acción, que llegó el momento de estar Haciendo Perú. El pescador y agricultor, con diligencia en lo que hacen, están Haciendo Perú. El empresario, ejecutivo y funcionario, con transparencia, están Haciendo Perú. El ciudadano, policía y abogado, con honestidad, están Haciendo Perú. Costa, Sierra y Selva como hermanos. En este programa. Nutriéndonos con ritmo y sabor, Sonia Morales nos prepara una deliciosa trucha. Nos propones varias opciones de cómo comer una rica trucha, ¿no? Claro, yo creo que, al igual que el pescador, la trucha también se puede hacer sudado, a la parrilla, enrollado, ceviche. Futuros triunfadores participan en campeonato interclubes. Pequeños del ping pong, estremecen las mesas. ¿Cuáles son los movimientos básicos para un principiante como yo? No sé, tienes que ver la regla así. ¿Ah, sí? Ajá. Ya, a ver. Sí, la pajasta. El sano ejercicio de vender, poniéndose las pilas con artículos deportivos. En el NEOS estamos... ¡Haciendo Perú! Gracias a... Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. Fresco mar, buena pesca, buen sabor. Solaris Perú. Nestlé sí sabe de nutrición. Nos ponemos un buzo, amarramos bien las zapatillas y salimos a ganar. Hoy, en Haciendo Perú, conozcamos el mundo de los artículos para el deporte. Un negocio solo para ganadores. Pedir el préstamo para tu campaña navideña es Papayita. Venga financiera, edificar. Cada vez son más los deportistas que nos hacen sentir orgullosos con sus logros, pero ellos necesitan de implementos deportivos que los ayuden en su desempeño atlético. En esta nota, conozcamos a los comerciantes emprendedores que contribuyen al deporte en el país. Hola, Maruja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He venido a conocer tu testigo de confección de ropa. Muy bien, acá trabajo. ¿Pasamos a ver? Sí, pasamos acá. A ver, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy con Maruja Quispe, que se encarga de confeccionar ropa deportiva. Maruja, cuéntame, cuéntame un poco acerca de tu negocio. ¿Cómo se llama? Mi negocio es, este, confeccion Neols. ¿Y cuánto tiempo tiene? Como cinco años. ¿Ya cinco años ya en el negocio? Sí, de poquito a poquito ya. ¿Y cómo te va ahora? Bien, bien. Maruja, ¿qué se siente haber crecido en estos cinco años desde que empezaste? Desde la oportunidad que te iba a edificar. Edificar, conocí, ya estoy trabajando tres años. Y ya pues, me dio oportunidad de salir, comprar mis recubiertos, mis máquinas y poder crecer más. Poder crecer más. Estoy con el señor Julián, que es el papá de Maruja. Señor Julián, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está elaborando? Acá estoy confeccionando colchados, casacas para colchados. Y usted tiene tiempo ya trabajando aquí en lo que es confeccion, me cuenta. No, sí, bueno, te invito acá. ¿Usted fue quien le enseñó a Maruja entonces los secretos de la confeccion? Ah, sí pues, porque ellos se han adaptado rápido para comisionar. Julio, ¿usted fue quien le recomendó a Maruja ir a edificar? Sí, efectivamente. Porque yo trabajaba casi como cinco años con edificar en Puno. Ah, en Puno usted trabajaba con edificar. Le dijo, Maruja, ¿sabes qué? Mira, te presento a edificar y Maruja fue y adquirió los préstamos y todo. Sí, así es, así conocí, así lo recomendé. Como acá había oficina también. Entonces ve que había y lo recomendé. Entonces edificar nos ha dado esa oportunidad. Julio, y cuéntame, ¿esta prenda que estás confeccionando de qué es? Es este... ¿Para qué es? ¿Para un pantalón, para una casaca? Para casaca, para casaca, ya. Ah, ya. Esta es la manga. ¿Esta es la manga? Esta es la manga. ¿Después que la envuelves o qué? Después viene el cuerpo. Ya. Después viene su pichera y ya se arma, ya. ¿Y toda la casaca te la haces tú solito? No, ah, sí, ahí, ese, ese. Ah, ya, pasan por varios filtros. Por varios filtros. Ah, ya. ¿Y cuántas prendas haces al día? Al día de ahora, unos 12 o 15. En el NEOS estamos HACIENDO PERU Y Maruja donde se venden tus productos? En la tienda Me vas a invitar? Si te invito a mi tienda para que conozcas Para ver los buzos Vamos en esa amarra ¿Listo? Uy justo me iba a poner el pantalón de uso Pero mira ya estoy con mi casa Aquí está puesta NEW ALLS Si o no Maruja? Está bien bonita Estamos aquí en NEW ALLS en Gamarra En la galería San Miguel ¿Aquí cuánto tiempo tiene tu negocio? 5 años 5 años también ¿Y cuál es el modelo que más sale? Lo que se ha puesto ¡Esta de acá! Ahí está justo ah Yo creo que me la llevo ah Estoy en la tienda de trofeos Aquí con Lilibet Que es la encargada Lilibet cuéntame un poco ¿Cuánto tiempo tiene aquí la tienda? Acá tiene ya más de 20 años ¿20 años aquí? Entregando trofeos a todo mundo Así es Entregando, vendiendo Deberían dar un trofeo por sus 20 años Ah, sí ¿Y cuáles son los tipos de clientes que compran aquí los trofeos? Los congresistas, vienen de colegios ¿Los congresistas vienen a comprar? Claro, también vienen de conventos Para las monjitas, no? ¿Cada trofeo tiene una figurita en particular para cada cliente o no? Exacto ¿Para el congresista qué figurita tiene? No, o sea, los congresistas vienen pero por el mismo deporte que ellos están necesitando para que el campeonato que van a comprar Ah, para el fulbito, sí Exacto ¿Te han pedido alguna vez un trofeo raro, extraño? El sapo, sapo, pero sí ¿De los campeonatos de sapito? También, campeonatos de sapo, de toro, de sapo, no sé Ahí está ese trofeo para ti, por sapo Ahí está ¿Listo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la tienda Estefano estamos haciendo Perú Hola Angélica, ¿cómo estás? Ahí estás doblando la ropa de karate Así es Atendiendo el negocio Estoy con Angélica aquí en su negocio Angélica, cuéntame, ¿qué tipo de ropa vendes aquí en tu negocio? Bueno, yo vendo todo lo que es artículos de arte marciales, karate, taekwondo, yujitsu, judo, todo lo que es arte marcial ¿Todo lo que son arte marciales? ¿Los uniformes, todo? Todo lo que es uniformes ¿Los cinturones? Cinturones ¿Y quiénes son los que compran este tipo de implementos? Bueno, todos los profesores de todas las academias, tengo bastante profesores ¿Te compran al por mayor? Al por mayor provincia, en otros países también estoy mandando Ah, internacional también, ahí está Así es Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene acá tu negocio? Ya mi negocio tiene por lo menos 12 años ¿12 años ya? 12 años ¿Y te va bien o no? Sí Sí, va bien Ahora estoy aquí en la tienda real con Paola Paola, cuéntame un poco acerca del negocio, ¿qué es lo que vendes acá? Bueno, todo lo que es ropa deportiva, polos, chores... Específicamente para fútbol, creo, ¿no? Claro, todo lo que es para fútbol, también polos para volei Ah, para volei y fútbol Claro ¿Y de todas las camisetas acá del mundo o no? Todos los que son equipos deportivos de... ¿Las más conocidas? Claro, los más conocidos Ajá, de los jugadores de la selección también, que juegan en el extranjero Claro, también ¿Qué tipo de camiseta te compran más? Lo que es Barcelona, Real Madrid... ¿La de quién? ¿La camiseta de quién te compran? ¿De quién? De... De... De Messi De Messi Ajá ¿Y jugadores peruanos de acá? Jugadores peruanos, lo que es la U, la Alianza, Cristal ¿Se salen un montón las camisetas o no? Sí, eso es un negocio rentable Y hay algunos que venden y aparte de la camiseta se compran guillor, las medias, ¿no? Claro Y vas a jugar su pichanguita, ¿no? Puro uniformes son, pero más malos no juegan nada Ajá, claro En la tienda real estamos Haciendo Perú Y nos vamos para todo el norte Y sur también el centro Y es así que los comerciantes emprendedores han encontrado también en el deporte una buena forma de hacer negocio Porque ellos también están Haciendo Perú Pedir el préstamo para tu campaña navideña es Papayita Venga Financiera Edificar Papayita Y changuita Ve que bueno está Tu campaña navideña un éxito será No te hagas bolas No te hagas patas Es tu oportunidad Pide plata El token Financiera Edificar No importa como lo digas Lo importante es que ya sabes que pedir tu préstamo en Financiera Edificar es muy fácil Solo presenta tu DNI, un recibo de servicios y listo Te ofrecemos préstamos para crecer Y seguir creciendo Financiera Edificar En el siguiente bloque seguimos con más peruanos Haciendo Perú Y seño que hay de menú Vamos Haciendo Perú Voy a ver Salud Para manipular De la parte ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos?